En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy del libro del Levítico nos está relatando a nosotros cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, se reunía a celebrar festividades litúrgicas en el nombre del Señor. Fíjense que así empieza la lectura. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas. Y también el libro sagrado nos va mencionando esas fiestas. Por ejemplo, es la Pascua del Señor. El pueblo judío se reunía a celebrar la Pascua. Luego nos dan el nombre de otra festividad, la fiesta de los panes ácimos. Y así sucesivamente. Y todas estas fiestas eran para espiar pecados, para ofrecer ofrendas al Señor, holocaustos y sacrificios. ¿Qué tiene que ver esta lectura con nosotros hoy? Mucho. Porque nosotros, el nuevo pueblo de Dios, también nos reunimos a celebrar fiestas litúrgicas. Por ejemplo, la Pascua. Eso es una fiesta litúrgica que nosotros celebramos. La muerte, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Pero luego de la Pascua, también nos reunimos a celebrar la gran solemnidad de Pentecostés. Que es la fiesta del Espíritu Santo. Pero diría yo que la fiesta más importante litúrgica en nosotros es la Eucaristía. La Eucaristía es este sacramento memorial del Señor. Es este sacramento milagro de amor. En donde el sacrificado es Cristo. Él es la víctima. Él, en cada Eucaristía, se sigue dando. Se sigue entregando. Por ti, por mí. Por eso, valoremos esta liturgia. Valoremos la Eucaristía. Valoremos el sacerdote. Porque gracias a la Eucaristía es que uno puede tener a Dios. Sentir a Dios. Y por eso es muy importante que ustedes vayan a sus templos. Y celebren con alegría y con fe la Santa Misa. El pueblo judío sacrificaba animales. Ofrecía holocaustos a Dios para espiar pecados. Vuelvo a insistir. En la Eucaristía no se sacrifica un animal. No. En el altar se sacrifica Cristo. Él mismo se da como víctima propiciatoria para nuestros pecados. Y que le entregamos nosotros a Cristo en la Eucaristía. Nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestra acción de gracias. A eso acudimos a la Eucaristía. A entregarnos a Dios. Y a entregarle a Él lo que somos y lo que tenemos. No en vano la Eucaristía se llama precisamente acción de gracias. Así se conoce también la Eucaristía. Como acción de gracias. Venimos y ponemos en el altar nuestra gratitud al Señor. Los invito pues a valorar la Eucaristía, a querer la Eucaristía, a celebrar la Eucaristía con todo el amor, con todo el respeto y con toda la devoción. Además, con toda la reverencia. Y vamos ahora al Evangelio. Hoy, el autor sagrado, San Mateo, nos presenta a Jesús en su ciudad natal, en Nazaret. Pero cuando Jesús llega allí, sus paisanos lo desprecian. Sus paisanos ponen en entredicho lo que hace, lo que dice, su autoridad. Y entonces concluye el Evangelio diciendo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y miren el final. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Jesús está en su ciudad, pero allí no puede hacer milagros. No porque él no tenga la fuerza y el poder para hacer milagros. Porque uno podría interpretar el texto así. Y eso sería una perversa interpretación. Jesús tiene la fuerza, tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos, de liberarnos. Pero no pudo hacer allí muchos milagros. Fue por la falta de fe. Voy a terminar esta Eucaristía con un dicho de un sacerdote jesuita que dice así. Dios pone casi todo, casi todo. Y yo pongo casi nada. Pero Dios no pone su casi todo si yo no pongo ni casi nada. Padre, ¿y cuál es mi casi nada? La fe. Tú y yo, lo único que tenemos que poner para que Dios haga el todo, es la fe. Y la fe es confiar en Él. Creerle a Él. Apoyarme en Él. Entender que Él lo puede todo. Te invito a poner tu casi nada, tu fe, tu confianza en el Señor, para que pueda haber muchos milagros. Tal vez el Señor no ha hecho el milagro en ti, porque te falta fe. Que la Santísima Virgen María hoy, en este viernes penitencial, interceda por nosotros. Así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los toros ángeles.